¿De qué lo quieren? De lo que tú quieras. Se llama, bueno, rápido. Ay, tiene que buena viejita por periférico. Manejando su topaz, ¿verdad? Sin placas, iba hasta alcoholizada. La para el de tránsito. Orilla se la orilla, topaz sin placas, orilla se la orilla, se detiene. Uy, madre, el topaz ya no circula. Ay, joven, es que yo no sabía. A ver, su licencia de conducir. No, yo no tengo licencia de conducir. A ver, su tarjeta de circulación. No, pues el topaz no tiene tarjeta de circulación. Sí. Uy, madre, a ver, mínimo, enséñenme el INE. No, yo ya ni tramito el INE, ya ni voto. Yo ya no. Uy, sin tarjeta de circulación, sin licencia y sin INE, pues tendrá que darme una mordidita. Pues tendrá que ser mamadita. No, pues tampoco tengo. Ay, eh. No, no tenía ni idea. Pero tampoco respeta al cliente, a las señoras mayores, ahí. Ah, y Juliano tenía dientes, ¿no? Sí, sí, mamá. No, o sea, el productor, hasta el corega se le zafó, ahí nomás es puteada. Ah, qué bueno. Tendría que ser una chupadita, hubiera dicho, ¿verdad? Sí. Es una chupadita.